La nueva temporada de animes está casi con nosotros, y tiene muchísimos estrenos. Algunos que ya sabemos que vamos a apostar por la segura, como Konosuba con la comedia que nos ofrece, Kimetsu no Yaiba con su nuevo arco preparando para su final, Tensei-Shitara Dataken con más aventuras de nuestro querido Rimuru, y Mojoku Tensei, con su historia seinen que por cada temporada evoluciona su mundo y sus personajes. Pero ahora voy a recomendar a los que a mi parecer tienen muy buena pinta, y algunos que están en la mira como estos animes grandes que acabo de nombrar. Si tengo que empezar, lo voy a hacer por el más famoso de todos ellos, Kaiju número 8. En este anime vamos a ver un Japón con problemas constantes contra unos monstruos que emergen de la tierra de manera repentina. A estos monstruos los llaman Kaijus, y vamos a seguir la historia de nuestro protagonista Kafka Hibino. Él se unió a las fuerzas de defensa, pero trabajando de limpieza. Él se encargaba de los cadáveres de los Kaiju, que ya se imaginarán como quedará la ciudad después de matar a uno. Hasta que un día una extraña criatura ataca a Kafka, y lo termina convirtiendo en un Kaiju, capaz de luchar contra otros. Con esto logra cumplir un sueño que tenía, y era unirse a la unidad de ataque con el nombre clave Kaiju número 8. De todos los que vi en esta temporada, este definitivamente tiene pinta de ser de las promesas menos conocidas. Tiene muchísimo potencial, pero ya veremos que nos puede ofrecer el estudio, y si puede competir contra los otros grandes de esta temporada. Como no, para seguir se viene una serie apreciada por toda la vieja escuela, Spice and Wolf. Anime del 2008, que ahora va a tener su remake. Y nos cuenta la historia de Kraft Lawrence, quien era un vendedor ambulante que viajaba por todo el continente. Lawrence, en uno de sus viajes, tuvo que hacer una parada por la ciudad de Pazro. Y cuando vuelve, se encuentra a una chica lobo en su carro. Cuando pudo hablar con ella, ella se le presentó como la diosa de la cosecha. Una deidad que tenía más de 600 años, y llega a un acuerdo con Lawrence, para viajar a su tierra natal al norte de donde estaban. Recorriendo un viaje que los va a marcar a los dos para siempre. Solo voy a decir de que si es un remake, juegan a la segura. Y este anime seguro va a estar bueno, con aires frescos por una mejor animación. Y para los que vimos la versión del 2008, vamos a sentir algo de nostalgia, y verla con mucho aprecio. Seguimos con Windbreaker, donde puede tener una ira a Tokyo Revenge, pero bien hecha. Todo traído de la mano del estudio Cloverworks. Estudio que ya sabemos que no decepciona con sus obras, como Bochi de Rock, Sono Vizkedol, Buni Senpai Gear y muchos más. Bueno, pero hablando de Windbreaker, nos cuenta sobre Haruka Sakura. Un adolescente que se mudó hace poco tiempo a la ciudad, teniendo un objetivo en mente. Y era convertirse en el más fuerte de todo el barrio. Para poder conseguirlo, se va a tener que unir a una de las pandillas más peligrosas que controlaba su escuela. Llamado los Windbreakers. Pero eso no iba a ser muy fácil. Porque para conseguir el respeto de todos, se va a tener que pelear con la pandilla y también en contra de sus compañeros. Como dije, tiene muchos puntos parecidos a Tokyo Revenge. Pero ya veremos qué tal será. El que sigue es la verdad uno de los que más me llama la atención. Ya que el creador del manga en el que se basa esta obra es Negi Haruba, el mismo autor de las quintillizas. Si, hablo de Sentai da Shikaku. Que tiene la verdad una pintaza. Y la historia ocurre en un mundo donde un ejército de villanos aparece en un castillo gigante volador. Los villanos tenían una característica. Poseían capacidades revitalizadoras muy altas. A tal punto de ser inmortales. Pero la humanidad para luchar contra eso crearon a los Divine Dragon Rangers. Pero en este mundo no todo es lo que parece. Y nos van a dar el punto de vista de los villanos. Ya veremos si este anime va a recurrir a los clichés. O tener uno de los problemas más importantes que tiene su autor. Y es el estancamiento de la historia. Pero no hay que negar que también puede ser una sorpresa de la temporada. Kenka no Kuwaku. O más conocido como Viral Hit. Es otra adaptación que trate solo de ver lo justo y lo necesario. Porque creo que nos puede llegar a sorprender. Ya que su historia trata de Hovingsho. Un estudiante de preparatoria que estaba harto de los abusones de su escuela que grababan las peleas que tenían. El decide junto a su amigo abrir su canal de YouTube. Para poder evidenciar a esos abusones. A lo que no tenía mucha relación con su forma física. Pero gracias a unos consejos que obtuvo de un canal misterioso. El aprende a vencer a gente más fuerte que él. Lo que cada vez le va a traer más fama, dinero y problemas. Como se puede ver en su webtoom tiene una pintaza muy buena. Pero todo se va a definir por lo que haga el estudio de animación. Ya que los géneros de pelea últimamente están dependiendo mucho de la calidad gráfica que tengan. Ahora seguimos con un anime que llamó mi atención. Y seguramente les va a llamar también a ustedes. Porque me hace acordar mucho a uno que tuvimos en el canal. Hablo de Kaito Otome do Kamikakushi. Anime de experiencias paranormales y misterio. Que nos cuenta la historia de nuestra protagonista, Sumireko. Que es una empleada de una librería. Con el sueño de convertirse en una novelista. En la ciudad en la que vivía cada vez estaban pasando cosas más extrañas. Y junto con un admirador que ella tenía llamado Ren Adagino. Se proponen a resolver esos misterios. Pero Ren esconde algo del mundo paranormal. Y eso va a suponer un reto distinto en cada misterio que se les presente. Este anime, como les dije, se parece muchísimo a uno que si les interesa está el resumen en el canal. Si, hablo de Dark Hathory. Y la historia a medida que vaya avanzando puede que sea más intrigante, llena de misterios y algún que otro susto. Seguimos con un Named Memory. Que nos va a dar una historia o bueno, una primicia que es dentro de todo bastante original. Pese a parecer un anime de fantasía del montón. Todo esto porque nos cuenta la historia del príncipe Oscar. Que desde chico ha sido maldecido por una bruja. La maldición que le habían hecho le prohibía tener descendientes. Por lo que tiene que recurrir a una bruja inmortal, llamada Tanija. Y la que podía llegar a ayudarlo a romper su maldición. Pero antes va a tener que cumplir los retos que ella le proponga de su calabozo. Y encima tenemos que mezclar esto con un romance. Ya se pueden imaginar lo que puede llegar a salir. Y ahora nos vamos con el último. Que como no tenía que ser un romance. Pero algo particular. Hana Noi Kun Tokoi no Yamai. Es ese anime que todos los fans del romance van a ver. Pero que nos cuenta la historia. Nos traslada con nuestra protagonista. Hotaru Hinase. La cual era una estudiante de secundaria. A ella no le interesaba para nada el amor. Sobrepone ante todo a la familia y a las amistades que tenga. Pero un día cuando había salido a una cafetería con una amiga. Observan que al chico más guapo de su escuela. Llamado Hana Moi. Rompe con su pareja. Y nuestra protagonista la encuentra Hana Moi solo bajo la nieve. Y por un gesto de amabilidad que ella tiene. Todo empieza a cambiar en su vida. Tanto así que al día siguiente Hana Moi se le declara. Y ella obviamente le rechaza. Pero todo esto no se iba a quedar ahí. Después de muchos intentos y actos para intentar complacerla. Ella acepta y se hacen novios. Tiene pinta de que este anime puede llegar a profundizar bastante en las relaciones con sus personajes. Haciéndose preguntas algo filosóficas. Por ejemplo, ¿Qué es el amor? Pero para ver qué tal lo vamos a tener que ver poco a poco. Obviamente alguno más nos va a sorprender en esta temporada. Y espero que sí lo haga. Dejen en los comentarios qué otro anime nos puede llegar a sorprender. Y seguramente en un tiempo va a tener un resumen en el canal. Espero que hayan disfrutado. Y también que pudieran conocer nuevos animes para ver. Ya saben, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!